La ciudad de Vigo ha sentido los efectos de un terremoto de magnitud 5,5 registrado frente a la costa del sur de Lisboa. El fenómeno sísmico se produjo a las 6 de la madrugada y en Vigo se percibió un balanceo, ligero temblor. Según los datos recogidos por el Instituto Geográfico Nacional, el hipocentro se localizó a 19 kilómetros de profundidad. En el caso de la ciudad, los efectos se han notado con mayor intensidad, un grado 3 en lavadores y de forma ligeramente más débil en Abouciña y Tess, grado 2-3. El listado del Instituto Geográfico Nacional en el que se refieren a los municipios donde se han sentido los efectos del terremoto cita también a Sayans, Beade y el centro de Vigo, aunque con menor intensidad. El verano casi ha llegado a su fin, una temporada marcada por el buen tiempo. Además, muchos han aprovechado para viajar y hacer multitud de actividades. Desde la agencia de viajes Vives Tour nos hacen un pequeño balance entre el año anterior y este. El 2023 se considera un año de referencia, ya que después de la pandemia se volvía a la normalidad, provocando un aumento en el sector. Bueno, en nuestro caso, el año pasado, que venimos después de años de pandemia, fue el año, dijéramos, culmen, donde hemos notado un incremento importante de reservas para todo el verano, ¿no? Entonces, dijéramos que el año pasado fue nuestra referencia como año muy bueno y este año está siendo un poquito inferior al año pasado. La casuística es muy variada, ¿no? Hay una parte de grandes viajes que se reserva normalmente con mucha antelación. Este año también, al igual que el año pasado, se reservó con bastante antelación. De hecho, vendimos cosas en enero, cosas que otros años no pasaban, ¿no? Además de aquellos vecinos que deciden viajar, nuestra ciudad acoge a miles de turistas. En NH Collection se acercan este año a las cifras del pasado, aunque sea complicado. Estamos más o menos en los números del año anterior, con ligeras mejoras, que puede haber a lo mejor un poquito en precio y en ocupación hay poco margen de mejora porque el desempeño es muy elevado en lo que es el verano. En julio sí que se ha notado un poquito de mejora. La tendencia que se ha venido notando es que en junio parecía que iba muy acelerada la reserva anticipada, pero esto se frenó en julio. También han notado un perfil de visitante que decide reservar a última hora, pero aún así... Una ciudad como la nuestra, Vigo, sigue siendo un destino súper competitivo comparado con otras capitales similares y teniendo en cuenta además que nuestro entorno es espectacular. Una ventaja que deja margen de mejora al turismo vigués, que como objetivo principal pretende atraer a viajeros durante todo el año y no solo en verano. Galicia es una de las tres comunidades que más tarde volverá al cole este año, el 11 de septiembre comenzará el curso escolar cuando el resto de comunidades comienzan a partir del 5. Los últimos en volver de sus vacaciones de verano, por tanto, serán los alumnos de Baleares y de Galicia, donde las clases comienzan el miércoles 11 de septiembre en infantil, primaria, secundaria y bachillerato. También volverán al colegio el 11 de septiembre y también son tardíos los alumnos de infantil, primaria, ESO y FP de Extremadura, aunque en esa región el bachillerato arrancará el 12 de septiembre. El Partido Popular ha pedido explicaciones por lo que consideran un fracaso de gestión municipal al haber perdido denuncia en los 6 millones del PERTE del ciclo del agua que el alcalde había garantizado para la ciudad de Vigo y que el gobierno de España aseguran no ha otorgado. Una nueva trola de Abel Caballero al que está claro que no le importa mentira abiertamente a los vigueses para inflar su gestión a base de falsedades. Y nosotros nos preguntamos qué es lo que va a decir ahora el alcalde después de que día sí y día también tengamos que escucharle diciendo que Pedro Sánchez le da a Vigo todo lo que le pide. Está claro que cuando no sea así, Caballero se lo inventa. Nosotros exigimos explicaciones de este nuevo fracaso de su gestión y que diga qué es lo que va a pasar con este proyecto de digitalización del ciclo del agua. Si el gobierno municipal renuncia definitivamente al mismo o lo va a acometer con recursos propios y de la concesionaria.